Ha sido un rotundo éxito, la verdad. Y aunque la actriz Damayanti Quintanar, quien es parte del elenco, asegura que muchas mujeres mexicanas se sienten identificadas con su personaje. Vamos a explicar por qué. La actriz Damayanti Quintanar, quien interpreta a Isadora Camacho en la serie El Capitán, confesó de primera mano el por qué muchas mujeres se sentirán identificadas con su personaje. Isadora decide casarse con Jonás, y pues la situación no es muy favorable, la maltrata emocional, psicológica y físicamente sigue sucediendo. Y sigue siendo una lucha para nosotras las mujeres exigir respeto y que no haya cierto tipo de abusos. Y creo que Isadora retrata eso. Y debido a que su personaje muestra cómo los abusos... Fíjate que yo estuve platicando con Damayanti, que me encantó platicar con ella, porque además es una chava que ha trabajado en su mayoría... Bueno, me platicaba que ella solamente ha hecho una telenovela. En su mayoría ha hecho puras series. De hecho, ella estuvo en la serie de Juan Gabriel. Está preparando una serie también de Chávez, en donde va a tener ahí un personaje muy importante. Pero me decía, fíjate, Alexia, que para mí es súper importante este personaje también en mi vida personal, porque siente que es como una oportunidad para que las mujeres, así como en aquel tiempo del Capitán, que había tantas injusticias y tantos abusos en contra de las mujeres. Bueno, pues hoy en día, desgraciadamente, sigue sucediendo. Y dice, para mí es una oportunidad que las mujeres actuales vean que es algo que siempre ha existido y que es momento de alzar la voz. Estamos hablando de una serie en August que va de los años 30 a los 70. Maravillosa, la hermosa, aparte de la serie. Que estamos pasando. Y aquí en México tenemos la gran oportunidad, la gran posibilidad de presentarla todas las noches, a las 8 de la noche. Además, grabada en el maravilloso African Safari, que es un lugar único. Bueno, en África hay. Dicen, es que allá los leones... No, no, no. Ahí en África lo que hay son parques, igual que el African Safari, pero carísimos. Si aquí tenemos un African Safari, deberíamos verlo. Es un concepto de conservación.